Ya se terminó Cuando quieran una casa comercial Todos mueren Esta es chile No ha sido la recomendación para Para Halloween No, pero puede ser chile Pero es lo que se creía, que puede ser las ochas Y las ochas, sí Eso es como la No se le duele las dos rodillas Generalmente a uno le duele Una sola rodilla Yo no sé si es que El mismo para tu parte Y las mismas Eso está bueno Eso está bueno Se quedó el neucho Es algo que le sucede al cocheón de él ¿Qué pasa al cocheón de él? Está como el melillo Ah, él, ¿no? Está como el banco Eso es para mí Sí O sea, sí A ver Y luego otra cosa no es Yo no, 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 no No, no, no No, no, no Sí Sí Bueno Es así ¿Sabes qué? Si, eso es para mí y que digo es buena esta ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se puede bajar? ¿Eh? ¿Cómo se puede bajar? ¿Eh? ¿Cómo se puede bajar? ¿Eh? Ok, todas las líneas están bien comunicadas. Es muy sencillo. ¿Ah? Ahora vamos a ver que va de 0 a 2.55 y usted le pone... que normalmente está a la mitad y uno va abajo o la sube. Depende del decoder. Hay algunos decoders que...